Hasta el 28 de junio hay plazo para que usted cancele su impuesto vehicular. La Secretaría de Hacienda está invitando a los contribuyentes a completar sus trámites a tiempo para que usted pueda evitar sanciones. Y mucha atención a lo siguiente, hay descuentos para los morosos. Si usted tiene una deuda larga con Secretaría de Hacienda por impuesto vehicular, el distrito va a ofrecer descuentos de hasta el 80% de intereses y sanciones a los deudores morosos que no han cumplido con sus obligaciones. Esta medida aplica para impuestos como el predial de vehículos, multas de tránsito y otras obligaciones no tributarias. Esta iniciativa por el momento se está estudiando y se está debatiendo en el Consejo de Bogotá y busca beneficiar a cerca de 800 mil personas, sobre todo aquellas que han tenido inconvenientes o que han pasado por quiebras o que han tenido fuertes pérdidas a raíz de pandemia y no se han podido recuperar en los últimos años. Los interesados que tienen que hacerse tienen que inscribir antes del 13 de diciembre de este año y pagar el 20% de los intereses y sanciones pendientes para que ustedes puedan acceder a ese descuento del 80%. El 80% es mucho, eso sirve. Pero mire a ver si eso no es una página de esas malas, Barta, que estamos hablando de descuentos muy grandes. No, 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 no. Esta es una información que ha sido entregada por la Secretaría de Hacienda, sin embargo, ustedes se pueden acercar para que también puedan averiguar exactamente cuánto es que están debiendo y si esa deuda que usted tiene, bien sea por impuesto vehicular, bien sea por un tanto de tránsito o demás, que usted pueda negociar con la Secretaría de Hacienda, sí le apliquen esos descuentos. Pero es 80% en los intereses. Exactamente. Ah, sí que no es en la deuda total. Exactamente. En los intereses nos vayan a ilusionar que no vaya a ser como esa riva que cogieron un marrano y hicieron dos rivas. Sí, la primera era un marrano sin una pierna, y la segunda era una pierna de marrano. No lo vayan a comer, el 80% de los intereses también sirve a plata, ¿sí o no? Gracias, comadre. Si usted tiene multas, digamos, en el caso vehicular que a mí me pasó, no puede hacer traspaso de papeles cuando vaya a vender el vehículo. Yo me descuide y tuve que pagar 3 millones 200 mil pesos de impuestos que debía del carro. Pero yo le conozco a su carro, ¿y eso costaba el carro? Sí, por eso te lo tengo que regalar. Aparte de que esa recomendación que nos está haciendo Robert, es importante que la tengan en cuenta. Yo todos los días intento recordarles que ya les imponen cobro coactivo. ¿Esto qué significa? Que si usted se confía de que no, yo debo impuestos vehicular desde el 2015, desde el 2012, y no pasa absolutamente nada, hoy por hoy ya le pueden congelar alguna de sus cuentas bancarias hasta que usted no se ponga libre. Ay, mamita linda. Así que ahí tiene la información que les compartimos a esta hora de la mañana, aquí en el Club de la Casa. ¿Cuánto es usted, papi? Estoy revisando acá y me parece, primero que todo, un exabrupto que me cobren 170 mil pesos de impuesto vehicular. ¿Esto está bien? ¿Esto está muy barato? ¿Esto está muy barato? ¿Qué carro tiene usted? Pero de un carro de mazamorro. Este es el club.